Amigos de Fernando Lacheveré, mi nombre es Daniel Navarro y el día de hoy nos encontramos en la inauguración de las milpas. Ahorita está con nosotros Martín Paz, que nos va a platicar un poco cómo nace el concepto de las milpas. Buenas tardes, primeramente gracias por la entrevista. El concepto de las milpas nace en un pueblo de por allá de Santa Cruz. La decoración y todo está enfocado a un pueblo y por allá viene, nosotros venimos a Cananea, pero el proyecto está enfocado allá. Se creó allá, ahora tiene el concepto todo vaquero, todo ranchero, de rancho, de pueblo. ¿Y qué valor en el menú? ¿Qué tenemos en el menú? ¿Qué nos van a ofrecer? Vaquero y nuestros modelos son vaqueras también. ¿El menú que viene? El menú vamos a tener la parrilla de carne asada, la parrilla de cabrería, de ranchera, al mar y tierra. Metimos también algunos platillos diferentes que no los están manejando aquí. Metimos algunos salbones con diferentes presentaciones, algún sampler de tacos, burros y alguna tortita por ahí. Tenemos también algunas ensaladitas. Y tenemos los burros y los tacos, tenemos los burros, digamos, te voy a decir por los nombres, que es el burro Santa Cruz, el burro Larado, el burro El Surco. Más o menos enfocado en el concepto que estamos manejando, ¿no? O sea que si vienen van a encontrar de todo, miren, ensaladas, carnes, ahorita comentaste que también hasta pechugas, de todo van a encontrar aquí en Las Milpas. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Solidaridad 325, Ante Mariachísimo. Ante Mariachísimo. Entonces vénganse para acá, para Las Milpas, para que conozcan la gran variedad de surtidos que tienen. Nos vemos después. Sigan aquí en Fernándula Chévere. Hold up.